Auspician este segmento, Mendiondo Propiedades y Diego Greco Inmobiliaria. En el privilegiado barrio Chauvin, precisamente en la esquina de Yrigoyen y Alvarado, presentamos Edificio Santana 7. Unidades a estrenar en semipisos de dos ambientes de 39 metros cuadrados y de 47 metros cuadrados. El edificio llegó a su final de obra y las unidades están para su entrega inmediata. Haga su cita ahora y recorra el mismo con personal de las firmas comercializadoras. Santana 7 se convierte en una inmejorable opción por su excelente relación precio-calidad. Unidades de dos ambientes desde 75.000 dólares. Amplio duplex de tres ambientes con terraza propia de 107 metros cuadrados totales. Vendido. El edificio tiene cocheras disponibles opcionales, simples o dobles, y cuenta con características dignas de un edificio moderno y de primera calidad. Ascensor de última generación. Carpintería de aluminio con DBH. Pisos de porcelanato en estar, comedor, cocina y baño. Calefacción por radiadores, puertas de seguridad y portero visor con reconocimiento facial. Haga su cita ahora y recorramos juntos su nuevo departamento. Santana 7 comercializan vendiendo propiedades. Comuníquese al 223-535-3732 y Diego Greco Inmobiliaria al 223-501-5499.